¿Los videojuegos te vuelven violento? Esa es una idea que lleva incordiando al mundo de los videojuegos desde la primera vez que un pixel se movió por una pantalla. Pero, ¿en serio? ¿Nos vuelven violentos? ¿Realmente nos hacen más agresivos? Creo que todos estamos de acuerdo en que esto es una chorrada, pero... ¿Y si tienen razón? En este video investigamos este espinoso asunto para resolver de una santa vez el importante y real debate de la violencia en los videojuegos. Mi interés por este asunto surge con la encuesta que hice la semana pasada aquí en YouTube. Ante la pregunta de si los videojuegos te causan enfado, el 6% mintió y dijo que nunca, el 63% que... a veces, el 15% que... muchas veces, y un 16% que... siempre. Si lo sumas, resulta en que casi uno de cada tres de los que participaron en la encuesta suele cabrearse con los videojuegos con mucha frecuencia. Eso es... mucha gente. Y si bien esto no es violencia como tal, sin duda, enciende el debate. Da que pensar. Por ejemplo, cuando un platita de mierda se pone a tocarme la moral en el LOL y perdemos estrepitosamente, me molesta. En consecuencia, mi estado anímico no es el de la felicidad y la relajación como si fuera un anuncio de la Nintendo Switch o de ensaladas. Más bien es el de indignación. Estrés. Se podría decir que me enfada. Pero eso no hace que me levantes de la silla, salga a la calle y le muerda la cabeza a una anciana. No hay que confundir enfado con violencia. Si fueran lo mismo, y sabiendo lo popular que es el LOL en Corea del Sur, el país entero estaría como tren a Busan. Y no es el caso. Sí que es cierto que si te pillas un enfado monstruoso y tienes la misma capacidad de gestión de la ira que un gorila puesto en crack, es posible que, bueno, que tu mando aprenda a volar, que le des una lección de kickboxing a tu pared, o que destroces el teclado. Pero ni de coña una mala jugada en el Apex te va a llevar a herir a otro ser vivo. Te hervirá la sangre, pero poco más. Sin embargo, parece que este debate no se queda ahí, en esa razonable y calmada conclusión. Todos hemos visto como año tras año, algún cantamañanas acusa a los videojuegos de ser el causante de alguna tragedia. Desde tiroteos, al fracaso escolar, al precio de la gasolina y hasta accidentes en la autopista. Con la suficiente gimnasia mental, parece que los videojuegos pueden ser el desencadenante de todos los males de este mundo, incluida tu alergia a ducharte. Pero que no panda el cúnico. Los argumentos de esta gente llevan siendo los mismos desde antes de que yo naciera, así que ya sé de qué pie cojean. Así que coge recorte que esto entra en el examen de historia. Los juegos llevan siendo señalados como causa de violencia desde que se inventaron. Primero decían que dragones y mazmorras era literalmente un ritual satánico que te conectaba con el demonio vía bluetooth. Luego decían que... Y ahora dicen que Grandefauto te convierte en un exitoso hombre de negocios, por supuesto. Pero esto no es nada nuevo. De hecho, ni siquiera empezó con los videojuegos. Siempre se ha culpado algo súper arbitrario por estropear nuestra, por todo lo demás, idílica sociedad. Pero nunca son cosas obvias como fumar, los hábitos de vida sedentarios o Activision Blizzard. No, ahora son los videojuegos. Y antes eran los cómics o los Beatles o los descarados movimientos pélvicos de Elvis. O decir que la tierra giraba alrededor del sol. Siempre hay algo que no terminamos de entender a lo que señalar como el causante de los males que nos rodean. Aunque no tenga ningún sentido. Uno se pensaría que los torcidos ultra creyentes que creen que los videojuegos son literalmente obra del demonio también pensarían que los Doom los ha desarrollado literalmente Jesucristo, ¿no? Porque es que van literalmente de limpiar el infierno de demonios como si fueras un rumba del juicio final. Pero no. En todo caso, Doom es el mayor ejemplo de sus preocupaciones. Y a pesar de que haya videojuegos de deportes, de coches, de puzles, de ritmo, de storytelling, de gestión, de cartas y simuladores que no contienen nada de violencia, todos acaban en el mismo saco. En serio, ¿qué clase de impacto negativo puede tener el Animal Crossing en ti, por Dios? En fin, si esto de los videojuegos y las conductas violentas tuviera alguna correlación, yo ya sería un piloto de primera. Y no tengo carnet. Un tirador excelente. Y no he disparado en la vida. Un diestro espadachín. Y ayer me corté un dedo pelando una papa que ahora parezco Luke Skywalker. En serio, es una tontería. Los videojuegos no te dan habilidades físicas de forma mágica ni te impulsan a cometer delitos. A excepción, eso sí, de delitos de odio en el chat del juego. Pero, por si a alguien le quedase alguna duda, en la descripción os dejo algunos de los estudios científicos más sonados que demuestran esto que digo. No hay ninguna correlación demostrada entre los videojuegos y la violencia. Los pocos estudios que sí encuentran una débil relación han sido usando métodos inefectivos como, y no es coña, las pulsaciones por minuto después de jugar a un shooter. Da igual a quién le preguntes, excepto a tu madre. Psicólogos, criminólogos, sociólogos, de forma prácticamente unánime señalan que no hay correlación entre los videojuegos y los actos violentos en el mundo real. Está bien responder a estas acusaciones con más detalle que un simple ¡Pues claro que no, maldito idiota! P***, 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 p*** y p***. Así que, no nos quedemos ahí. No sé qué hagan a esta gente infundiendo el temor en la opinión pública, pero démosles una oportunidad. Siempre es útil ponerse en el punto de vista del otro. Ajá, en efecto, le voy a dar un pase a los detractores de los videojuegos porque, creas o no, tienen un punto. Seamos honestos, es entendible que la gente que digitalmente lleva viviendo debajo de una roca desde la popularización de los videojuegos modernos, que justamente viene a ser la gente que ocupa cargos legislativos, se vean espantados por ellos. Creo que el Stardew Valley no asusta a nadie, pero es cierto que casi todos los juegos incluyen violencia de una forma u otra. De hecho, muchos tienen como principal punto de venta lo violentos que son. Hay juegos súper sangrientos como Postal, Manhunt o Hatred que van de ser la limaña más trastornada que el mundo ha visto. Sin ir más lejos, en el Postal original, tu personaje sufre un brote psicótico cuando lo desahucian de su casa y piensa que la ciudad está siendo infectada con un químico que vuelve a los ciudadanos unas bestias sedientas de sangre y que él, el único hombre cuerdo restante, tiene como deber ponerle fin en lo que es básicamente un simulador de un campo de tiros. De hecho, el juego termina... Bueno, os podéis hacer una idea de por qué cierta gente se asusta con esto. Pero ni siquiera hay que ir al nicho de los juegos esquizos. Call of Duty, uno de los juegos más vendidos del año todos los años, le pone especial esfuerzo en sus animaciones para que los remates sean lo más excesivos y salvajes posible. Son imágenes impactantes y a menos que estés bastante acostumbrado esto te deja con mal cuerpo. Pero la violencia, por definición, está en todas partes, no solo en los videojuegos más gore. Técnicamente, hay violencia cuando te estampas a mil por hora en fuerza contra un civil a pesar de que no le pase nada. Hay violencia cuando tratas fatal a un NPC con opciones de diálogo en un RPG. Hay violencia cuando esclavizas aldeanos en Minecraft. Y siempre ha habido violencia en los libros, en las películas, en la música, en las obras de teatro. Hay violencia en los cuadros. Da igual si te remontas al siglo XVIII, al medievo o a las primeras pinturas rupestres. La representación de la violencia es uno de los temas más recurrentes en el arte. Lo importante no es que haya violencia, sino qué se dice de ella, cómo la vives tú como jugador. ¿Es como en Spec Ops The Line? En la que es una tragedia que tiene secuelas. ¿Es como en Doom? Donde la violencia es el porqué del juego mismo. ¿O es como en Mario? Donde ni te lo planteas. ¿O es como la violencia que voy a tener que ejercer contra ti si no empiezas a usar el código MERRUSO EN CAMIMO por un 3% extra de descuento en todos tus juegos? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? En fin, por todo lo que he contado en esta parte, algunos creen que cuanto más realistas son los gráficos, cuanto más detallada sea la defunción del NPC en cuestión, más agresivo o insensible a la violencia se vuelve uno. Ah, ¿te pensabas que iba a dejar de estar esta idea tan tranquila? ¡Pues no! Por suerte hicieron un estudio sobre esto mismo. Hicieron que un grupo de personas jugase a un título con un gran lujo de detalles en la funada de sus personajes, mientras que otro grupo jugó a uno en el que simplemente desaparecías del mapa cuando te eliminaban. Y mira tú por dónde, cuando evaluaron los comportamientos agresivos de ambos grupos tras la sesión gamer, ninguno mostró aumento alguno en sus tendencias homicidas. Quizá eso explica cómo es que GTA V, una salvajada de juego donde hay una misión en la que literalmente torturas a un completo inocente, sea más conocido hoy en día entre los pibes de instituto por sus desenfadadas carreras de colorines estilo Hot Wheels. ¡Madre mía! Estoy empeñado en encontrar un argumento razonable que defienda que la violencia en los videojuegos te vuelve en cucu, pero es que nada sobrevive al análisis más simplón. A no ser que tengamos que ver esto desde otra perspectiva. Seamos honestos, la mayoría de estas acusaciones vienen desde el otro lado del charco, sobre todo desde el motor cultural de occidente, los estados juntados. Y cuando en los estados juntados ocurre... como lo digo para que no me desmoneticen el vídeo, la actividad escolar nacional favorita después de jugar al béisbol siempre pasa lo mismo, le echan la culpa a los videojuegos. Está completamente igual que sea prácticamente el único país en el que ocurren estas desgracias mientras que los videojuegos son un fenómeno mundial. Siempre se le señala como causantes, en concreto a los videojuegos bélicos, que frecuentemente están ambientados en guerras que el propio país ha librado, las cuales están bien. Eso es un asunto de orgullo y deber nacional. Las guerras están bien, mandar a nuestros hijos ahí es una necesidad, pero los videojuegos que van a gloria en ese mismo acontecimiento están mal porque te vuelven loco. ¿Ves? Es súper lógico. Pero esto va bastante más allá. Para ilustrarlo, os presento el caso de Américas Army. ¿Sabías que una de las estrategias de reclutamiento más eficaz que el ejército de los estados juntados ha tenido en los últimos 20 años han sido los videojuegos? Aquí parecerá que me voy por las ramas, pero confiad en mí. Tenemos que rebobinar hasta 2002. En aquel entonces el ejército estaba pasándolo bastante mal intentando mejorar su imagen pública, más o menos, pues, como siempre, hasta que un coronel ahora retirado llamado Casey Wardinsky de repente le apareció un símbolo de exclamación invertido sobre la cabeza y dijo Wardinsky se dio cuenta de que los videojuegos no paraban de crecer en popularidad, que los shooters interesaban a una millonada de jugadores y que eran la manera perfecta de comunicarse directamente con la juventud sin tener que reclutarlos directamente en los colegios o, en palabras del propio Wardinsky, La idea del coronel era sencilla hacer un divertido shooter que girase en torno al ejército de los estados juntados al 100% en todos sus aspectos. La idea gustó tanto que literalmente el pentágono empezó a financiar el desarrollo de America's Army, un shooter táctico sorprendentemente bueno. El líder del proyecto y diseñador jefe Michael Capps, más conocido por ser el presidente de Epic Games desde 2002 hasta 2012. Gracias a los infinitos bolsillos del departamento de defensa, America's Army resultó ser todo un éxito, no solo porque era un shooter hardcore como pocos otros, sino también por su precio. America's Army era gratis. Hoy en día eso no es algo excepcional, pero en 2002 era algo inaudito. No había microtransacciones, ni pay to win, ni grindeo. Tenías la experiencia completa sin pagar un duro. Y además fue uno de los primeros juegos en usar Unreal Engine 2, lo que les hacía un título puntero en el apartado técnico. Esto hizo que cientos de miles de jóvenes pasasen sus tardes en el entretenido y políticamente cargado juego de America's Army. Y ahora, un dato curioso que lo ilustra. Aunque las partidas fuesen online y aparentemente hubiesen dos equipos, uno estadounidense y otro de insurgentes genéricos, tú siempre jugabas con el equipo estadounidense. Pero, ¿cómo es eso posible? Pues porque cambiaban las skins y las líneas de voz para que tú siempre fueras del ejército. Tú siempre eras un insurgente a ojos del equipo enemigo, pero te veías a ti mismo y a tu equipo como el ejército estadounidense del 100% de las partidas. Curioso e inquietante, ¿verdad? Pero, creepypastas aparte, el juego fue todo un éxito. Esto fue posible porque el ejército no quería ganar dinero con el juego, solo querían hacer que la mayor cantidad posible de adultos jóvenes se interesasen por el ejército y, en consecuencia, se alistasen. En torno a 2009 ya se habían gastado más de 33 millones de dólares para mantener la saga funcionando, lo cual es menos que un misil Trident así que les salió bastante barato y vaya si funcionó. En aquellos años se cuantificó que en torno a un 30% de los nuevos reclutas de entre 17 y 24 años dijeron adquirir una buena impresión del ejército gracias a haber jugado a America's Army y según estudios fue más efectivo que el resto de publicidades del ejército combinadas. La herramienta de reclutamiento más eficaz del ejército en efecto, un videojuego free to play. Ante tremendo éxito a lo largo de los años fueron sacando secuelas con mejoras gráficas y de gameplay, pero poco a poco fueron perdiendo protagonismo frente a otras grandes sagas de shooters mucho más internacionales como Call of Duty, Battlefield, Arma o Squad, hasta tal punto que el año pasado estimaron que tan solo un 0,0002% de los jugadores de America's Army acababan alistándose, por lo que finalmente tiraron del cable, desconectaron los servidores y finiquitaron la saga. Pero no porque hayan desistido con el mundo de los videojuegos, sino porque no son tontos y saben que es mucho más eficiente para citar el shooter popular de turno en vez de desarrollar el tuyo propio. Os presento al US Army Esports, un requeterrancio equipo competitivo tremendamente bien financiado que compite en prácticamente todos los juegos populares entre la juventud. Call of Duty, CSGO, Fortnite, Halo, League of Legends, Overwatch y hasta en Magic The Gathering. Lo que hacen es seleccionar a los jugadores de entre las filas del propio ejército y su objetivo no es ganar nada realmente, sino estar de chill en directo vestidos de uniforme hablándole a su audiencia de lo cómoda, arreglada y gratificante que es la vida en el ejército. De hecho, si buscas US Army Esports en Google, lo primero que te sale es la página oficial del equipo en recruiting.army.1000 donde te dicen que el equipo parte de Fort Knox como parte de la brigada de marketing y engagement aunque no lo parezca por sus tweets graciositos estilo CM del KFC diciendo uuuu. En fin, Wardinsky dijo en una entrevista hace un par de años que America's Army despertó el interés no solo de los jugadores sino de otras agencias del gobierno, incluido el servicio secreto, lo que resultó en varias modificaciones del juego base para uso interno y entrenamiento. Y toda esta historia hace que me plantee de nuevo la pregunta de si los videojuegos causan violencia. ¿Por qué estos títulos sin duda fomentaron la mayor violencia que puede haber? La guerra. No cambia nunca. ¿Veis? La violencia en los videojuegos es más complicada de lo que parece a simple vista. ¿Provocan episodios o patrones de comportamiento de violencia física contra otras personas? Pues, la verdad es que no. ¿Pero pueden llegar a ser que justifiques la violencia contra cierto grupo de personas? ¿O que piensas que estructuralmente es necesario ejercer la violencia contra todos aquellos que nos dé por identificar como enemigos? Sin duda. Prácticamente todos los videojuegos que me entretuvieron incontables horas durante mis años mozos iban de apisonar a los enemigos de occidente y eso me predispone a considerar justa cualquier acción militar que se lleve a cabo contra ellos en la vida real. Y cuando el capitán Price me dice directamente que hay que ensuciarse las manos para que el mundo se mantenga limpio no me puede quedar más claro. Quizá ahí es donde está la verdadera violencia. En el mensaje de que aplicarle violencia a cierto grupo o país está bien es deseable incluso y mientras algunos videojuegos tienen esta justificación de la violencia en su moraleja o si lees entre líneas hay otros que te lo ponen de frente. Wolfenstein va de una cosa y de una cosa nada más matar nazis por deber y por deporte de las maneras más horrendas sangrientas y grotescas que se te puedan ocurrir de 10 en 10 de 100 en 100 a ser posible. Es impactante es divertido pero claramente hay un mensaje que te puede gustar más o menos pero mientras algunos videojuegos enmarcan narrativamente la violencia como algo horrible algo a evitar otros lo pintan como algo más que necesario algo en lo que ensañarse así que mientras que normalmente no hace falta ser un erudito para distinguir la realidad de la ficción sí que hay que tener la cabeza bien amueblada para ver los mensajes subyacentes. En fin la violencia en los videojuegos no es un problema terrible como algunos lo pintan y más allá de un enfado en una partida online de vez en cuando no hay más que sacar del asunto te pueden arruinar la tarde o cambiarte el estado de ánimo a peor pero ya está lo que también es cierto es que te pueden subir la tolerancia a la violencia y que pueden llegar a justificar lo injustificable a través de su narrativa si tan solo hubiera un sistema regulatorio que te indicase la edad mínima recomendada del juego supongo que todavía no tenemos la tecnología para eso pero ¿sabes para qué sí nos da la tecnología? ¡Para que te suscribas! y rebelión no hay perdón un niño que juega Pokémon y está a pasos de la destrucción un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo descontar